Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones y formaciones del partido que van a jugar por la vuelta de los play-offs de la Champions League el Bayer Leverkusen alemán frente a la Lazio italiana así que bueno, se va a jugar en el Bay Arena, ahí en Alemania con las alineaciones siguientes que vamos a dar de los equipos bueno, aclaremos que el primer partido lo ganó el equipo italiano, la Lazio en la capital italiana por 1 a 0 las alineaciones en este partido, el Leverkusen, el Bayer Leverkusen, el muy buen equipo alemán de la Bundesbae con Bernden, Lennon, Ramalo, Ta, Roberto, Hilbert y Wendel Lars Bender, Hakan Kalhanoglu, Admir Mehmedi, Julian Brandt, Christopher Kramer y Stefan Kibling en la... completan la lista de probables alineación titular y por el Lazio va a ir con Etric Berilla, Esteban Debrich, Dusan Basta, Santiago Gentiletti, Stefan Radu, Marco Parolo, Sanad Lulic, Lucas Viglia, mamma mía Keita Valdediao, Antonio Candreva y Ricardo Kirchner con respecto a los últimos partidos que han jugado por supuesto en liga el Leverkusen viene de ganarle al Hannover 96 en visita en el AW Arena o sea, a domicilio, y bueno, en el partido anterior sabemos que fue el que perdió con la Lazio 1 a 0 por la parte de ida de... de los playoffs de la UEFA de la Champions League, perdón y los últimos 6 partidos en total contando todo, el Leverkusen ganó 6, perdió 3 y empató 1 la Lazio viene de ganarle en el torneo italiano en Serie A al Boloña por 2 a 1 en el Olímpico de local y bueno, y de ganarle también al Leverkusen por 1 a 0 en el estadio olímpico en la ida de este mismo partido que estamos hablando hoy ganó 5, perdió 3 y empató 2 solamente y con respecto a los pronósticos y predicciones nosotros vemos un pase del equipo Bayer Leverkusen con un 2 a 0 para nosotros pasa Leverkusen ganando 2 a 0 este compromiso como decimos, el resultado es gana Leverkusen el resultado exacto que vemos nosotros es un 2 a 0 y el que más posibilidades tiene de hacer un gol en este partido es Stefan Kevlin a la derecha se suscriben al canal abajo nos visitan en la web nos vemos en la próxima enormes gracias chau